Estoy emocionado por decirte que la respuesta es sí. Un nuevo gigante tecnológico se ha unido a la carrera de los smartphones. Estamos hablando, por supuesto, de Amazon, la compañía líder del comercio electrónico, que luego de lanzar al mercado sus exitosas tabletas Kindle Fire, ahora nos sorprende con el denominado Fire Phone, que analizaremos en los siguientes minutos. Después de años de rumores sobre este aparato, la semana pasada el mediático Jeff Bezos, fundador y líder de Amazon, mostró al mundo el Fire Phone, el primer teléfono inteligente diseñado y desarrollado por esta empresa y concebido para consolidar su ecosistema, facilitando la compra de contenidos y también de productos físicos en su tienda virtual. A un precio de 649 dólares en los Estados Unidos para su versión liberada, este modelo con pantalla HD de 4,7 pulgadas, procesador de cuatro núcleos y cámara principal de 13 megapíxeles podría competir en especificaciones con los actuales teléfonos de gama media y alta. ¿Pero qué hace realmente diferente al Fire Phone? Primero debemos hablar de su tecnología FireFly, que mediante la cámara del teléfono y una gigantesca base de datos, es capaz de reconocer casi todo, desde libros, discos y todo tipo de objetos físicos, hasta música e imágenes de videos, con la finalidad, por supuesto, de que luego los compremos en la tienda de Amazon. No obstante, la función que más ha llamado la atención del Fire Phone es la llamada Dynamic Perspective, un sistema de cuatro cámaras infrarrojas adicionales, colocadas en las esquinas de la parte frontal del teléfono, las cuales son capaces de rastrear todos los movimientos de la cabeza del usuario para aplicar en tiempo real un efecto 3D en la pantalla, de manera rápida, precisa y sin un consumo de batería excesivo. Así podemos interactuar con el aparato con solo mover la cabeza, mirar los elementos de la pantalla en diferentes ángulos sin tocar con las manos o navegar por webs y libros completos sin tener que pulsar la pantalla. Además, con Dynamic Perspective, que distingue perfectamente una cabeza real de una foto, incluso se podrían estimar en el futuro el sexo y la edad aproximada de una persona, mediante el reconocimiento de las cuatro cámaras. Por otro lado, para que este efecto 3D funcione, las aplicaciones deben estar adaptadas, así que Amazon ya está dando las facilidades para que los desarrolladores creen apps para su Dynamic Perspective. Cabe añadir que la sensación de ver imágenes tridimensionales sin necesidad de lentes ya ha tenido una importante acogida gracias a la consola portátil Nintendo 3DS y además es una función que los fabricantes de teléfonos vienen tratando de popularizar desde hace varios años. En el 2011, por ejemplo, LG lanzó con bombos y platillos el Optimus 3D y HTC hizo lo propio con su modelo EVO 3D. Y aunque en aquel momento prometían ser éxitos de ventas por la novedad de la tercera dimensión en sus pantallas, los usuarios de smartphones terminaron mostrando un interés escaso por una tecnología que aún estaba en pañales. Es así que habrá que esperar para ver si el interesante 3D del Fire Phone de Amazon llamará la atención de los compradores o si se convertirá en otro truco irrelevante que solo sirve para llamar la atención.